Desde las cajas de compensación de CAFAM y sus escuelas deportivas queremos enviarles un fraternal saludo. Sabemos que ha sido un tiempo difícil, pero sabemos también que estamos unidos a la distancia. Por esa razón y nuestro compromiso por formar a los futuros campeones, hemos diseñado una serie de clases para que sus hijos puedan divertirse en casa. Mi nombre es Diego Merchan y la especialidad sobre la que estaremos trabajando hoy es fútbol. Vamos a tener tres actividades y para ello solamente vamos a necesitar materiales sencillos. Necesitamos unos pares de medias y una pelota. Esta pelota puede ser algo parecido a esta o puede ser una pelota de tenis, una pelota de espuma. ¿Listo? Solamente vamos a necesitar esos materiales y vamos a comenzar. Para empezar vamos a hacer un trabajo de sensibilidad con nuestras manos y vamos a hacer un trabajo de desplazamientos cortos. Vamos a comenzar lanzando nuestras medias hacia la silla. Lo vamos a hacer a mano cambiada, es decir, primero arrancamos con nuestra mano dominante, en este caso la misma es la derecha y luego con la izquierda que es la no dominante. Entonces vamos a lanzar, cada vez que lancemos y caiga vamos a hacer un recorrido, tocamos nuestra silla y regresamos. Cambiamos nuestra mano. Lanzo, pie adentro, recorrido, toco y regreso. Este ejercicio tiene dos finalidades, sensibilidad de nuestras manos y subir nuestra temperatura corporal. Ahora bien, vamos a continuar con nuestro segundo ejercicio que va a tener nuestro balón implicado. Este balón va a permitirnos trabajar sobre coordinación bisopédica. Entonces póngale cuidado y vamos a ejecutarlo. La idea es que nuestro balón pase de pierna a pierna en un dominio bien hecho. Vamos a hacerlo primero muy despacio y después vamos a aumentar la velocidad. Comenzamos. Pierna derecha a pierna izquierda, izquierda a pierna derecha, derecha a pierna izquierda y vamos a hacerlo ahora muy rápido. La idea es aumentar el ritmo a medida que usted va desarrollando el ejercicio y poder hacerlo de una manera adecuada para que usted pueda disfrutarlo en compañía de sus hijos. El siguiente también vamos a utilizar nuestra pelota y va de la siguiente manera. Balón en el piso y vamos a ir colocándolo de un pie al otro y avanzando al frente y luego para atrás. De la siguiente manera. Con estos dos últimos ejercicios buscamos dos cosas. Coordinación bisopédica como les dije al inicio pero también sensibilidad en nuestro pie y entonces esa es la idea. Ahora pónganle cuidado. Es importante que ustedes puedan desarrollar estas actividades con sus hijos y no que solamente ellos las hagan. Para ellos es sumamente chévere y muy bueno cuando su papá o su mamá se involucran con ellos en los juegos. Usted puede hacer de estos juegos o de estas actividades competencias o retos que los desafíen. Para terminar vamos a hacer un estiramiento. Iniciamos desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, lo que significa que va a hacer un estiramiento cefalo-caudal. Cada estiramiento va a tener una duración de 15 segundos y la idea es que los pueda hacer de la manera más consciente posible. Comenzamos aquí, 15 segundos, al otro lado 15 segundos, arriba 15 segundos, abajo 15 segundos. Luego nuestros hombros. Sobre hombro, voy aquí, acuérdese de no apoyar sobre la articulación sino adelante de ella, 15 segundos, 15 segundos. Vamos acá atrás, entrelazamos y 15 segundos también. Luego vamos a nuestro abdomen, al frente, 15 segundos. A un lado, 15 segundos. Acuérdese que su mano debe ir sobre la rodilla y su otra mano debe ir encima de su cabeza. Cambiamos, 15 segundos también. Vamos a la parte inferior de nuestro cuerpo. Llevamos rodilla al frente, 15 segundos. Rodilla al frente, 15 segundos. Hacemos una leve apertura del compás de nuestras piernas. Tomamos aire, respiramos y tratamos de colocarlo en el piso. Y finalmente cerramos el compás de nuestras piernas, tomamos nuevamente aire y vamos al piso. Es sumamente importante que en estos ejercicios usted no realice insistencias porque puede afectar la zona lumbar de su cuerpo. ¿Listo? Esos fueron los ejercicios del día de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Gracias por seguir conectados a la caja de compensación y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete